El mañana presenta el clima de los dos Larevos. Para mañana sábado permanecerá el clima soleado con máximas entre los 29 grados y mínimas en los 18 con cielo totalmente despejado, mientras que para el domingo la máxima alcanzará hasta los 31 grados centígrados con mínimas de 21 y un 20% de posibilidades de chubascos. Así llegamos al final del pronóstico del tiempo, pero no sin antes dejándole la frase del día. A veces uno hace locuras que merecen repetición. Esto ha sido todo por mi parte, gracias por acompañarme, mi nombre es Dora Díaz y me despido compartiéndoles este video que nos muestra a una mujer que ha sorprendido a miles de usuarios por la serenidad con la que se traga una barra de mantequilla de un solo bocado. Veamos y que pase un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos!